hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a hablar sobre los puntos negativos que yo vi en la película de el ano y que se estrenó el 24 de noviembre y vamos a empezar por lo primero la película tuvo una duración de una hora 20 minutos aproximadamente y yo digo que la película de la historia la trama lo que se vivió en la película desde que inicia el viaje a san lorenzo hasta que termina la película fue muy rápido o sea la trama transcurrió a partir de ahí desde que llegan a san lorenzo se encuentran con este amigo del papá de los papás fue muy rápido demasiado rápido de la serie no sé lo noté demasiado rápido yo digo que el inicio de la película estuvo bien la trama fue lenta pausada y se contó un poco mejor que desde que llegaron a san lorenzo hasta que termina la película porque fue demasiado rápido fue en un día un día solamente un día pasó eso en un día ok otro punto negativo es que si recuerdan la serie está basada principalmente y fue creada en los años 90 eso significa que todo el ambiente debería ser años 90 que sería si recuerdan que el papá de Helga solamente vendía dispositivos localizadores disculpen y entonces en un momento de la película Helga va saliendo para su para la escuela y le dice a su papá que se olvide de ese negocio vamos a decir que ya existen los teléfonos celular y darse cuenta que también en otra parte de la película vemos una laptop vemos computadoras ciertamente y eso me choca un poco con lo que sería la serie original porque la serie original se basaba en ese momento en los años 90 no debería existir lo que sería los teléfonos y las laptops ese es un punto que yo vi ahí pero como dije en otro vídeo positivo eso ayuda un poco en la en la trama de la película otra cosa es san lorenzo cuando llegan a san lorenzo y algo que comentaban por ahí que san lorenzo es como una combinación de brasil méxico cuba una combinación de culturas que sin que se enreda ahí y eso ahí ciertamente para alguno ofrenda un poco yo preferiría que hubiera sido una referencia más hacia una cultura mexicana una cultura solamente una sola cultura no una combinación mezclada y arreglada de san lorenzo que sería tipo como para paraguay por ahí eso no voy a hablar mucho más de eso ahora los villanos cuando conocemos y descubrimos a los villanos me da la impresión que no tienen ese tipo de villanía esa actitud esa no sentí el miedo será porque soy adulto ya ya soy mayor vamos a decirlo así no sentí el miedo de esos villanos solamente el de la sombra se puede decir que pude notar que da un poquito más de miedo sino que respeto hacia él porque los más los vi como secuaces de segunda mano además me dieron lástima me dieron lástima los secuaces del tipo de la sombra me dio lástima cuando pasaron algunas cosas por ahí y el villano principal también me dio un poquito de de lástima de ese tipo pero bueno será ahora una cosa de los películas del tema de los villanos es cuando tienen cautivos a toda la clase y es que los cautivan ciertamente los encierran y los encierran con sus bolsos con sus cosas y encierran una parte que hay cosas que pueden utilizar que pueden utilizar para escapar y yo si soy un villano yo voy a encerrar a mi víctima en un sitio totalmente aislado vamos a decirlo así no ellos lo encerraron ahí que tengan por decirte su bolso y su teléfono un gancho o algo que puede seguir para escapar es esa parte ahí si lo pongo analizar yo lo veo un poco no jugada muy bien con lo que sería un villano o no se cuase y bueno otra cosa que puedo decir es que el profesor el profesor no cuando los secuestran esa actitud que tomó en la película cuando ya estaban secuestrado cuando ya estaban encerrado de perder el control de volverse loco vamos a decirlo así no es bueno porque siendo un adulto siendo un profesor debe mantener el karma debe apoyar a sus alumnos y debe resguardar la tranquilidad y ver la manera de salir de esa situación ciertamente es un adulto es un profesor tiene que encargarse del cuidado y de la ciertamente tiene la responsabilidad de cuidar a sus alumnos y volverse loco no le sirve de nada eso fue algo que vi en la película y me quedo con un sabor mal a la boca un agridulce ciertamente porque ya lo dije un adulto volviendo a ser loco con muchachos que tengas que cuidar ok ahora las apariciones inesperadas las apariciones inesperadas esa parte en una parte que verán en la película que ciertamente pierdes la esperanza ciertamente pierde la esperanza y de repente llega alguien y te ayuda así en el momento justo 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 clásico en un clásico y justamente ese es el verdadero amigo ese es el verdadero amigo y te explica que siempre intentó buscarte intentó ayudarte pero por equis causa se mal interpretó y las cosas no salían como deberían ser entonces esa aparición inesperada y ahora vi casi cliché y bueno sigamos la pelea en una pelea ciertamente del villano con otro adulto y el villano se envenenado o sea debería estar débil debería estar agonizando debería estar sufriendo ciertamente y debería estar lastimado porque hasta se cayó no voy a decir de dónde pero se cayó se cayó y debería estar lastimado y empieza a luchar con un otro adulto un amigo de ciertamente de ano y el amigo de ano no puedo no puedo solo tiene que tienen que ano llegar a ayudar para poder medio en ser ciertamente y ciertamente salvase eso me quedo con también agridulce me quedo con un mal sabor en la boca como alguien con buena salud se enfrenta a un villano que está ciertamente organizando vamos a decirlo así ciertamente debería estar bien debería estar golpeado y no le va a ganar no lo puede vencer está sudando que no puedo no puedo ok bueno otra cosa vamos a hablar de los dos padres de ano el amigo de los padres de ano después de tanto tiempo podemos conocer qué edad pasó a los padres de ano podemos saber lo que les pasó porque se ausentaron tanto tiempo y otra cosa esa esa excusa no me la creo yo ahorita siendo mayor no me la creo mucho porque el amigo el amigo sabía que los padres estaban por ahí sabía que tenía un hijo y nunca se ocupó de buscar nunca se ocupó así de de comunicarse con ano dios que que amigo es ese no sabía dónde estaba la no sé esa parte si no no la recuerdo bien si él sabía dónde estaba la pero parecía que sí porque llegaba no digo no digo nada bueno el amigo entonces no sabía dónde estaba oculta la aldea entre comillas no sabía dónde estaba oculta no no sabía dónde estaban los padres no te quiero no te lo podías comunicar no se lo podía comunicarnos no te creo bueno ya estoy dando demasiados detalles pero vean la película y entenderán un poco este punto ok la cura las mariposas enfermedad lo que se vio ahí yo lo veo también como una excusa vamos a decir así esa enfermedad si se recuerdan en la serie que se dijo de la enfermedad del sueño solamente afectó a una población de los del pueblo de los ojos verdes y quedaron solamente los más infantes al cuidado de sus padres o sea los niños cuidando a los padres que estaban enfermos durmiendo por cuánto tiempo por nueve años ellos solos ok yo como adulto no te lo creo yo como un chamito tengo que hay miedo los niños cuidaron a los papás por nueve años ellos solos dios nueve años los chamitos cuidándose ellos solos y de de que edad desde que tienen desde que son bebés desde que estaban gateando dios porque los niños que aparecían parecían de la misma edad de no y yo me quedé a qué edad los padres de ellos se quedaron dormidos cuando ellos tenían un año de edad no te creo esa parte ahí me no me acuerdo mucho con la con la trama con la historia los niños cuidando a los papás que estaban dormidos de hace tanto tiempo ok no me acuerdo mucho en la máquina la cosa que tenía la cura no había otra solución para activarla solamente eso hasta que hasta que llegaron ellos hasta que igual no había otra forma de activar esa máquina que estaba por ahí eso está ahí no había otra manera solamente con lo que está a la mano no había una forma de romper la caja vamos a decirlo así donde estaba la llave para activar la máquina no había otra forma de activar esa máquina para curar a todo y que no hubiera pasado todo esto si no tenías que alargar un poco la historia tenías que dará un poco más de sentido y eso bueno ay no quiero hablar mucho de esto porque esa parte ahí como yo como adulto como mayor me molesta un poco y me pongo mucho analizar eso ok hay dos cosas que ciertamente me molestaron ya molestado a los fanes de la serie principalmente una ciertamente ha molestado desde el inicio de la de la serie de ella no y se vio aquí se consolidó aquí y algo que yo no apruebo es el desinterés de los padres de han de disculpen ya tanto decía no los desinterés de los padres de jerga hacia ella más se ocupan más se preocupan por orga la hermana mayor que por ejería cuando el gama para el colegio la donde tú a que tú vas a hacer pañar 20 por acá va a trabajar no eso no es así otra cosa que no te hay no que orga te va a acompañar tú vas a hacer su maletero su lleva amaretas ok yo también me quedé así cuando otra parte ahí ah cuando los padres se enteran de que los chicos están en problemas la única persona el único nombre que se recuerdan cuando porque quien estaría en problemas cuando llega ese mensaje s o s s s o s orga 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 está en problemas vamos a ayudar a ver y salen a rescate de orga y al camino ahí se nos olvidó también la otra quien era quien era jerga dios que padres tan mal que mal padres son eso siempre me ha molestado de los padres de jerga y algo que solamente se ha visto aquí yo creo que fue lo que se vio aquí en la en la película fue que ya molestó un poco y no debieron hacerlo ustedes saben que cuando uno le gusta ve algo que le gusta nuestros ojos se dilatan ciertamente si entienden lo que es la dilatación la púlpila del ojo se hace más grande y lo intentaron agregar aquí en varias ocasiones en varios momentos y ciertamente eso no me gustó esa parte de la animación fue lo que no me gustó a ese momento cuando salía triste cuando salía no sé no sé no sé no me gustó mucho esa animación de los ojos me dio cosas me veo esos ojos así tipo intentando copiar anime dilatado así grande no me gustó esas fueran principalmente casi 12 cosas que no no falta una falta una que note al final y es la que se creaba todo la número 13 ciertamente que la película yo me supongo que fue hecha por parte dividida por parte y trabajada por parte y me fije una cosa hay una escena que si no me recuerdo quién es la compañera de una de las compañías de ando ya será voy a le voy a buscar el nombre se voy a poner aquí en la pantalla que tenía el pelo pero se lo había parado en un momento 0 0 cortan y hay esa escena y el final de la película de una escena ahí si se fijan bien que están huyendo y si la buscas a ella tiene el pelo cortado ahora después aparece con el pero normal parado y es cuando le cortan el pelo entonces en qué momento le cortan el pero antes o después y al final de la película vemos a esta compañía de ando no recuerdo el nombre no me acuerdo el nombre bueno con el pelo clásico que tiene sin contar sin nada entonces nadie dice un error de ahí de división seguramente que cometieron pero ese es el único error que he notado por ahí y y eso sería todo los puntos positivos no los puntos negativos que yo dije los de los positivos que noté en la película eso sería todo nos vemos después nos vemos en el siguiente vídeo saludos